Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la siguiente carrera. Nos piden octavo. Ahora nos piden un poquito más. Ya se estaban poniendo chulos. Vamos a intentar aquí luchar contra Mattia Passini. Vamos a tener que hacer por lo menos mínimo otra carrera más con la Interventen. Vamos aquí a señalizar a... Tenemos a Pradita. El demonio viste de Pradita. Aquí tenemos la Techt. La Techtura de 600. Y aquí está la moto de Passini. Que en actuación del equipo pues... Tiene unos puntitos más que la nuestra. Vamos a ver si la conseguimos rápido. Para ir probando. Para ir sobre todo... Ir intentando luchar por el mundial. Mira, aquí viene lo de la oferta, creo. Nueva oferta. La moto la verdad es que... Físicamente está chula. Está chulo el carenado que tiene. Aquí en el Moto2 hay unos carenados un poquito diferentes. Hay unos que son más gruesos y otros más sencillos. Bueno, aquí seguimos estos a 38 puntos. Vamos a ver si conseguimos no perder mucha distancia hasta que nos hagan la oferta. Vamos a ir para allá. Ahí sabéis que está puesto en tiempo aleatorio. Física Pro. Frenos por separado. Dificulta realista. Este circuito es bastante rápido. Es un circuito rápido con un par de curvas lentas. Y a ver qué tal se nos da porque... El paso de curva rápido de Mugello nos vino genial. La verdad, no sé si fue por chasis o qué. Pero este... Este no sé cómo se nos va a dar. Vamos a ver. Si suertecilla con... Con Cataluña con Bommeló. En breves minutos comenzará la sexta cita de esta temporada. No hay tiempo que perder. Comienzan los entrenamientos libres y los pilotos están listos para salir a pista. Parece que la jornada será impredecible. No solo por el asfalto mojado, sino también porque el tiempo podría cambiar de un momento a otro. Joder, ¿cuántos grandes premios seguidos tenemos lloviendo? Cinco, ¿no? Habrá que irse al Sahara, ¿no? Que vayan al Sahara a ver si llueve. Venga, hasta ahora. Bueno, ahí se puede ver un poquito lo que es mis reglajes, pero tampoco lo llevéis ahí a muerte. Voy a ir lanzamiento uno porque... Con esta moto, ya sabéis, no tiene para más. Aquí en vez de poner completo, mejor ponerle... Yo pondría abajo, aunque esté así un poco llovido, pero yo pondría abajo. Si no está llovido, podéis intentar poner el... El quitado totalmente. Y aquí frenos dos, los frenos dos que son menos potentes, ¿no? A mí me gusta mucho, sobre todo, dejar la moto correr. Bueno, a ver, pero es según estilos, ¿eh? Vamos a ir para allá. Bueno, aquí con el casco de la Arvader, venga, vamos para allá, vamos a ver. Vamos a ver qué tal se nos da. En el viernes hemos tenido bastantes problemas, ¿eh? Bastantes problemas porque nos falta un segundo. Yo creo que nos falta un segundo a la moto. Ahora está húmeda la pista, no está ni siquiera mojada, está húmeda, así que vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Antes estaba más llovida, pero bueno, ya estaría bien, ¿no? Que no nos pusieran tanto gran premio llovido, porque vaya tela. Yo no sé qué está pasando aquí, todos los grandes premios está lloviendo. Que vengan a Alicante a ver si llueve también. Venga, vamos a empezar la nueva vuelta, venga. Vamos a ver. Y bueno, Pedrosa quedó quinto en Laguna Seca y Lorenzo Sexto, que tiene muchísimo, muchísimo valor. Además, Laguna Seca es un circuito muy ratonero. Yo los circuitos más ratoneros del mundial diría que son Laguna Seca, Sansen Ring y sobre todo Asen. Que creo que Asen viene después de este. Asen es muy ratonero. Tiene unas partes que la trazada es muy corta, muy fina, muy estrecha. Y cuanto más motos más potentes es peor, porque tienes menos sitio para adelantar. Bueno, aquí estoy yendo un poco borracho. A mí sinceramente Asen, por mucho que sea un circuito de que sí, desde 1949 se corre seguido y la catedral y eso. Para verlo en la tele está chulo, pero para correrlo aquí lo juego es demasiado ratonero. Que tiene partes muy rápidas. Pero es que también es diferente, porque si lo corres tú solo, pues te diviertes. Pero correrlo con otras motos, lo que tienes que adelantar es un poco coñazo. Porque es ratonero. Y tiene partes muy rápidas, muy estrechas y eso no me gusta. No me gustan los circuitos anchos. Bueno, vamos a ver la primera vuelta. Aquí nos pone que vamos en pole, pero es porque nadie ha hecho ninguna vuelta. Bueno, sí, ahora sí, 1.45. Bueno, se me está yendo muchísimo. Como veis, esto es por el TCS que está abajo. El TCS bajo también da mucho espectáculo. Aquí la bajada esta de Bombero, que también es bastante conocida. El TCS bajo lo que te hace es que cuando patinas, pues en vez de limitarte la velocidad, pues te derrapa más, ¿no? Un tiempo de mierda. Es que nos falta un segundo. Un segundo nos falta. Es que no hay más. Venga. Eso del circuito este me gusta, este sí que me gusta. Bueno, estamos yendo rápido ahora, venga. Mirad, aquí me he salido un poco para afuera. Vamos. Lo que sí que os aseguro es que en MotoGP voy a intentar ir a muerte solamente con la Yamaha, con la Testro A. Aunque tenga ofertas de Repsol y de Yamaha, el equipo oficial, vamos a intentar correr con esa moto solamente. Supongo que no cambiaré de opinión, no sé que vaya muy mal. Bueno, el segundo parcial muy mal, muy mal el segundo parcial. Si es que el primer parcial que es de curvas lentas y eso, y de ir por la cuerda, bien. Pero luego de zonas rápidas, aquí esta zona que también es muy rápida, seguro que también nos vamos a tener problemas. Fijaos un segundo, si es que las partes rápidas tenemos muchísimos problemas. Pero bueno, hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos con la Interventen, que ya hemos ganado una carrera. A ver si cogemos la oferta ya del NGM, del equipo italiano. Venga, vale, ahí tracciona, ahí tracciona bastante de centillo para salir rápido aquí, cerca del piano. Bueno, venga, cerca del piano, bueno, vamos a mejorar tiempo, pero aún así estamos un poco lejos, ¿eh? Bueno, hemos mejorado un poquito. Venga, vamos, Santorrano, vamos. Bueno, 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 al final cómo se ha ido. Fijaos lo que está lloviendo ahora, y no aparezco ahí, ¿dónde estaré? ¿Dónde estaré? Vigésimo primero, buh, me ha adelantado Ratapad Vilairot, el tailandés, incluso, o sea, Ricky Cardus. Está lloviendo muchísimo, la verdad es que muchísimos problemas. Luego se puso a llover muchísimo en los entrenamientos y no pude mejorar la vuelta. Y aquí está, bueno, aquí a ver en la salida cuántos puestos pierdo, porque es que de verdad, en la salida, fijaos, ¿eh? A ver, mira, por aquí viene Axel Pons, Krumen Aker, Pagasini, venga, alguien más para la fiesta. Voy a intentar meterme por dentro aquí, evitar el embudo, a ver si tenemos suerte. ¡Fuuu! Ahí se ha caído alguien. No sé si era el compañero de Lías, creo que se ha caído. Bueno, décimo octavo, aquí lo malo del segundito que nos falta, y encima que está lloviendo, es que estamos aquí en el tráfico. Aquí Cortés, me frenan los morros. Ricky Cardus, que está en los puntos ahora mismo, vamos a quitarle los puntos a Ricky. Ricky, que te quitamos los puntos ahora. Ahora ya está sin puntos, Ricky. Bueno, ahí me recupera la posición demasiado rápido. Y bueno, ahí también está Jordi Torres, motos superiores. Motos muy superiores. Y bueno, aquí las frenadas es donde tenemos que intentar hacer lo nuestro. O sea, es que ya han pasado muchos virajes. Aquí, como vemos, estamos a mitad del pelotón, y vamos a tener aquí bastantes problemas en esta carrera, creo. Bueno, aquí he tenido que cambiar un poquito la tracción, porque si no me como a Ricky. Nos pillan además octavos en esta carrera. Vamos a intentar quedar lo más arriba posible, pero si aquí me voy por fuera. Bueno, Torres ahí no me adelanta. Bueno, está aquí, sí, sí, sí que me adelanta otra vez Llori Torres. A ver, Simeón. El belga de desguazes la torre. Aquí tengo la zona mala. A ver, uy, hay alguien seguido al suelo, no sé quién era. No sé quién seguido hay al suelo. Pero bueno, estamos decimos cuartos. ¿Cómo estamos sufriendo? Por cierto, que no salgan más premios llovidos, porque se va muchísimo. Esto es un infierno. Esto es un infierno con la física profunda. Bueno, me voy a cambiar de dirección aquí. Me tengo que venir por aquí para no chocarme. Y no me voy a ir al suelo de mi lado ahí con los baches. ¿Cómo se va esto, las frenadas? Estoy yendo un poquito por las paredes. Espargado, vuelta rápida. Es decimos segundo. Si es que... ¿Cómo se va esto con la física pro? ¿Cómo se va, amigos, con la física pro? Venga, vamos a intentar hacer una buena frenada. Con el pie fuera de los Rossi. Venga, cambiamos trayectoria. ¿Cómo está lloviendo aquí en Montmeló? ¿Esto es la vida? Bueno, ya tenemos aquí dos de golpe. ¡Madre mía! Ahí, no sé qué miedo. Es que estoy aquí teniendo mucho miedo, porque... Es que me voy a ir al suelo al final. Me están poniendo unas trayectorias rarísimas aquí. Por cierto, de Angélis corrió en MotoGP en Laguna Seca. Creo que quedó décimo primero. Detrás de Barberá. Bueno, Soter aquí, que me está yendo ahí... Venga, vale, ya está. Aquí estoy yo ya más rápido. Venga, vamos a intentar aquí... Estamos décimos. Tenemos a Julián Simón. Julián Simón muy atrás, para la moto que tienes. Pero es bastante real, porque... Sí que esta suele estar ahí detrás. Bueno, aquí hemos salido bastante bien. Esta mini Chicane, más o menos. A un segundo lo tenemos, a Julián Simón. Ay, que me falta voz aquí un poquito. Es que se me ha derrapado ahí un montón. Y he tenido que soltar un pelín de gas. Porque digo, es que me voy al suelo. Fijaos aquí las diferencias de moto. Es que tengo que ir en las frenadas aquí... A muerte. Sobre todo lo noto en la aceleración. En la velocidad punta y aceleración... Noto la diferencia. Aquí he intentado ser demasiado ambicioso. Y le hemos cagado. Aquí se me está intentando colar... Creo que era el Simeón. Por la moto. Aquí la bajada. Venga, la bajada rápido. La bajada rápido. Venga, nos metemos aquí por dentro. Aquí tengo... Fua, si es que... Si es que... Esto es una locura. Necesito una moto más potente. Aquí en cuanto coge velocidad a Simón. Adiós. Aquí vemos la diferencia de moto. Venga, pero aquí... Más valiente el Andorano. El Andorano es muy valiente. Entra un pelo colado. Ay, si es que... Vaya lucha. Vaya lucha. Aquí por lo menos puesto. Si es que la mecánica. Es la mecánica. Oigan, que no me quiero tocar. Simón, ¿me estás dando un por saco? Venga. Julito. Venga, tenemos ahí a Corsi. Que es el piloto. El primer piloto de la escudería que quiero. Vamos a intentar hacérsela. Y delante está Terol. Venga, esta cuerda. Esta parte, esa curva. Con la lluvia se va muchísimo. Se va un disparate. Aquí entra un pelo largo. Venga, aceleramos. Aceleramos rápido. Aunque ahora se nos va a ir seguramente. Se nos está yendo un poco. Se nos va. Pero aquí... ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Cerramos aquí trayectoria. Venga. Por ahí no se puede. Por ahí no se puede. Simone Corsi. Pero por fuera sí que se puede. Por fuera sí que se puede. Pero... ¡Madre mía! ¡El agobio! Esto si fuera entre los primeros puestos sería la carrera del año. Y salíamos el vigésimo primero. Hemos adelantado ya a 13, creo. 13, sí. Venga, aquí salimos cerca de... Vamos a... Ahí está Terol. Y el de delante, no. Hostia, que al final me tiran. Al final me tiran. Ahí Julito, Simone y Corsi. Corsi, madre mía. Mira cómo está el agresivo. Y Simón por dentro. Socorro, mamá. Socorro. Uno por cada lado. Simón por dentro. Venga, aquí salimos rápidos. Venga. Ahí Terol. Nos estamos acercando mucho a Nico Terol. Venga, Terol, Terol, Terol. Sexto, séptimo. No, aquí... No, si tuviéramos y Lutti, mi compañero de equipo. Ahora en cuanto coge velocidad la Kalex ya, adiós. Venga. Bueno, octavo puesto. Octavo puesto sufriendo mucho. Lastrados, ¿no? Por los entrenamientos. Porque si hubiéramos quedado... Por el décimo... Primero, décimo segundo. Pues al salir más... Si hubiéramos quedado décimo primero, décimo segundo. Con una moto con un poquito más de velocidad y aceleración. Hubiéramos luchado por la victoria seguro. Pero seguro, ¿eh? Pero bueno, ocho puntos. Ahí con la pierna fuera, venga. Hemos cumplido el objetivo del equipo. Un pasito para atarse en el Mundial. Y que nos den cuanto antes la moto. Y... Y puestos a pedir que deje de llover, por favor. Que llevamos desde... Desde Jerez, ¿no? Desde Jerez está lloviendo. Vamos a ver. Para ver cómo lo celebran en el... Uy, que tenía ahí cerquita, cerquita, ¿eh? A Luti, a Terol, una pena. Si ya no había dos curvas más, pues ya no... Voyamos a haber quedado sextos. Ahí Tito Rabat, otro mundo, casi. A dos segundos. Pero sí, ¿eh? Con una moto con más aceleración. Un poquito más de punta. Y en vez de salir el vigésimo... Vigésimo primero. Salir el décimo... Décimo primero, décimo segundo. Seguro que luchamos por la victoria. No, seguro. Bueno, sextos ahí... Empatados con Tito Rabat. Pero, como hemos ganado una carrera y Tito no... Pues nos ponen a nosotros delante. A 41 puntos. Y Luti... Bueno, Luti está ahí a 42. Le sacamos ahí a Luti 23 puntos. Bueno, ahí... Con la misma moto, ahí se ve el talento. Del andorrano comparado con Tomás Luti. Que poquito ha hecho, ¿no? Desde 125 que se salió. Ha ganado alguna carrera, ha hecho cajoncillos y tal. Alguna temporada mejor, otra peor, pero... Pero no, ¿eh? Tomás Luti... Ya se está quedando... Me recuerda mucho a Vico Zelenberg a los últimos años del holandés. De Vico Zelenberg. Más o menos esto ha tenido una trayectoria parecida. Aunque bueno, Vico Zelenberg no es campeón del mundo. Y solo gana una carrera en dos y medio. El que es el manager de Jorge Lorenzo. Tiene una trayectoria así... Parecidilla, sí. Por cierto, el número 30 de Nakagami... Era el número que siempre usaba Alberto Puig. Sus primeros años. Es un número también que me gustaba, ¿eh? Pero... Pero el 28 del piloto de Seba, al escribille, me puede. Pero el 30 también es un numerito curioso. Y bueno, vamos a ver. Estará contento el equipo porque hemos cumplido el objetivo. Por los pelos. Gran posición, venga. Octavo. Hemos quedado delante de Palsini. Con lo cual ya afianzamos la oferta. Y supongo que la próxima carrera que creo que se nacen... Sí. Circuito Ratonero, donde los haya. Con curvas muy rápidas. Tendremos la moto buena. Y veremos a ver si podemos ser competitivos. Esperemos que no llueva. Vaya pareja. Pedro Rosa y Lorenzo. Y Márquez cuarto. Y el chico de oro ahí no ha tenido su mejor día. Una penita. Y bueno, aquí dejamos la clasificación. Estamos sextos. Y adiós. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Y nos vemos en la siguiente carrera.